¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos en... Puglia! ¡Hola! ¡Muy bien! Estamos en Italia ya por fin, las tres. Y ahora nos vamos para Bari. ¿Eh? A cenar. A comer. A comer, comida... Buenísima, seguro. ¡Hola! ¡Chao! Estamos en Monopoly, que vamos a hacer un tour en barco con... Bueno, con este barco. Yate, yate. Por Monopoly, por Poliñano y vamos a pasar el día en la playa. ¡Hola! 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 ¿El bollo? Gracias a todos. ¡Ah, que me da miedo! Estamos aquí en el barco, haciendo una ruta. Con Mónica. Con Mónica, con Sandra. Ya, un poco. Con driver y psicotiqueado. Sandra, deja de elaborar. ¡Mónica! ¡Ay, Mónica! ¡Deja de elaborar! ¿Me escuchaste? Sí. Ahora se tienen que conectar. A ver... Sí, ya se va conectando. ¡Hola! 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 Desde aquí, desde aquí, así. ¡Mira! ¡Hola! 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 Oh, boliñano! Hello, ¿eh? ¡Hola, boliñano! ¡Oh! ногó hacer. Si, se puede muerder... ¿Qué tiene aquí en el lugar? No es un손 de floreneita. ¿Bueno por qué estaba opacity? O g enemigo es el Benic大概, que me envía en el viaje. Allí tenemos Monopoly Muy bonito, muy bonito. Ahora vamos a ir a visitar el pueblo, a comer, luego tenemos en Poliñano, un sitio muy bonito también. Bueno, no veo, ¿eh? Monopoly, un castelo, ahí, un castelo de Monopoly. Sandra, bueno, acabamos de salir de comer de Monopoly. Buenísimo todo. Muy bueno. Yo he comido pulpo, pizza. No, la sepia. Sepia, pizza, buenísimo todo. Pero ya para flipar, los postres. Sí. El panna cotta y el cheesecake. Madre mía, qué postres, por favor. Qué postres hay aquí en Monopoly. Monopoly. Te le pongo la centro en otro sitio. Monopoly. Muy bonito el pueblo. Todo blanquito. Las típicas casas del sur de Italia. Hola, ¿qué tal? Chao, chao a todos. Chao a todos desde Poliñano a Mare. Sonia, ahora le muestra qué lindo que está la terraza de este restaurante. Estamos en un restaurante, restaurante Aquamarea en Poliñano, en Mare. Es un pueblecito de La Puglia, del sur de Italia. Y estamos en el mejor restaurante que podemos estar. Unas vistas maravillosas. Ahora os las enseño. Y estamos viendo el atardecer. Increíble. Ya terminó un poquito, pero bueno. Ya terminó, pero aún se puede ver algo. Sí. Que es espectacular. Verán, verán. Hay señales que es muy lindo. Este es el restaurante, la terraza con Sandra. Las lamparitas azules, me encantan. Y bueno, me voy para allí. Bueno, espera. Primero lo hago. Sí. A ver, a ver, a ver. Desde aquí se ve. Miren qué lindo. Sí. A ver, a qué largo esto. Bueno, esto es Poliñano. No me digáis que no es precioso. Velo. Molto velo. Belísimo. ¡Belísimo! Muy bonito, muy bonito. Aquí el mar. Bueno, es que las vistas son increíbles desde esta terraza del restaurante Aquamarea. Bueno, estamos en Alberobello. Es velo. Molto velo. Molto velo, belísimo. Molto velo, Alberobello. Ah, pero hace un calor. ¿Eh? Mucho caldo. Está muy lindo. Es por tanto caldo, mas está benísimo. Sí. Es un lugar hermoso. Todas las casitas son así, a ver si las veis. Por aquí. Y Trubli. Trubli. Trubli de Alberobello. Muy bonito, precioso, todo blanco. Son como cuevas, como cuevas así, pero bueno, son muy bonitas por fuera, blanquitas, con los techos originales. Originales, así. Bueno, y yo lo digo en español otra vez. Además, mirad cómo voy. Voy de española. Total. De española. De sevillana. De sevillana. ¡Olé! Eso. Yo digo que tenéis que venir también al Alberobello, en el sur de Italia, porque es un pueblo precioso. Estos son los Sassi de Matera. Es la ciudad de la cultura 2019. Impresionante. Bueno, hemos llegado por fin a Brindisi. Vamos camino al puerto. Hace mucha calor. 40 grados casi. En el mes de junio. Casi, casi. 30 y largos. Aquí está todo cerrado, de momento, porque todo el mundo descansa. No salen con esa calor. Bien hecho. Nosotras vamos para visitar esa ciudad. Ya veo la playa, veo el mar. Vamos a ir al puerto, al mar. Y... Bueno, seguimos. Esta tarde nos vamos a Ostuni. Que Ostuni es un pueblecito también muy bonito, por lo que he visto. Adiós. Chao. Los Santos cursos. Usted algunas vez. Este lejos incluso. Los Santos. Los Santos. Los Santos. Los Santos. Pedidos. Vamos a cambiar. Descubles. Lumpro. Los Santos. Estás. ¡Suscríbete!